Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou, en pocos días frente al gobierno, ya ha puesto en marcha medidas de supuestos ahorros dentro del Estado. En Noticias de Nuestra América Latina le informamos cuáles son estos recortes. Tras un año de haber suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Ecuador no ha logrado sacar de la crisis al país. En contexto, vamos a revisar una investigación del CELAC al respecto. Y también hablaremos de la Unión Europea que rebajará las reglas presupuestarias del bloque y aumenta los recursos financieros contra el coronavirus. ¡Gracias! 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 Iniciamos con esta información a tan solo 12 días al frente del Ejecutivo Uruguayo. El presidente Luis Lacalle Pou adelanta una serie de medidas para traer supuestos ahorros dentro del Estado. El mandatario pretende reducir al menos en un 15% los actuales gastos de financiamiento e inversiones del Estado, incluyendo salarios que se ejecutaron en los presupuestos generales del año 2019. En total, se trata de un ajuste económico de 273 millones de dólares. El mandatario justifica el recorte por la supuesta omisión del anterior gobierno del Frente Amplio. Entre las decisiones se repondrá una de cada tres vacantes en la administración pública, salvo en los casos de trabajadores de la salud y la educación. También se prohibirá la renovación automática de contratos laborales en el sector público. Asimismo, habrá subas del impuesto al valor agregado para compras con tarjetas de crédito y débito. Por el momento, no se tocarán los precios de los combustibles por la baja de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reportó un incremento sobre la actividad industrial de este país. En el primer mes del presente año, el sector tuvo una suba de 0.3%, tras haber retrocedido 0.2% en diciembre del año pasado. Uno de los más favorecidos fue la minería, que incluye la producción petrolera, cuyo crecimiento fue de 4.5%. Mientras que la construcción avanzó 0.5%, las industrias manufactureras subieron 0.1%. En contraparte, la generación, transmisión y distribución de energía, agua y gas retrocedieron 4.3%. Asimismo, en la comparación interanual, la actividad industrial retrocedió 1.7%. Hablamos ahora de Argentina. Allí se reporta un escaso uso de la capacidad instalada de la industria, hasta ubicarse en un 56.1% tan solo en el mes de enero. De acuerdo con el medio argentino Página 12, este panorama implica una disminución de 0.1 puntos en relación a la marca del mismo periodo, el año pasado. Sin embargo, asegura que mejoró la utilización del bloque de sustancias y productos químicos hasta el 73.8% más que el 68.9% del año pasado. Principalmente, este fue resultado de la mayor elaboración de fertilizantes, detergentes y jabones, materias primas plásticas y productos químicos básicos. También hubo un buen desempeño en el sector alimento, bebidas, productos textiles y la industria automotriz. Pero otros sectores que reportaron bajas fueron los de la siderurgia y el rubro de la metalmecánica. Y en Venezuela, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estamos hablando de la FAO, firmó acuerdos importantes con instituciones gubernamentales, todo esto para fortalecer actividades técnicas en el sector agrario y de alimentación. Los acuerdos corresponden a tres entes adscritos a los ministerios de ecosocialismo, alimentación, ciencia y tecnología, por una inversión que supera los 271 mil dólares. El representante de la FAO, Rolf Hackeberg, señaló que estos acuerdos tienen el objetivo de fortalecer las capacidades del gobierno en materia forestal, produciendo semillas y control de la seguridad alimentaria. El impulso de estos proyectos buscarán generar la mayor cantidad de beneficios a los sectores con menos recursos. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a las empresas estadounidenses Visa, Mastercard, American Express, Western Union y MoneyGran para continuar operando en el territorio venezolano. Esta información la titula así el portal ruso Actualidad RT, dice en su interior que las operaciones estarán permitidas sin aplicarse sanciones norteamericanas a los usuarios y operadores que realizan transacciones con estas entidades. Estos proveedores podrán operar con el Banco Central de Venezuela, que es el ente rector principal de la economía venezolana, además de otros tres bancos financieros, como lo es el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Bicentenario. Sin embargo, esta licencia no autoriza el pago con el Banco BANDES Uruguay, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, conocido como el BANDES. Tampoco aplica para las propiedades bloqueadas de acuerdo con el reglamento de sanciones a Venezuela. El gobierno venezolano ha dicho que las medidas coercitivas unilaterales le han causado pérdidas a esta nación suramericana por el orden de los 40 mil millones de dólares. Un reciente estudio en Ecuador midió el costo que tiene la violencia contra la mujer sobre la economía de este país. El informe fue titulado Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador y deja pérdidas equivalentes a 1.65% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a unos 1.800 millones al año que pierden las grandes y medianas empresas ecuatorianas por violencia contra las mujeres. Los resultados de la investigación serán ampliados por la cooperación alemana a través del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres. El evento se desarrollará el próximo 17 de marzo en la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca. El trabajo contó con el aporte de la Universidad San Martín de Porres de Perú y tiene el objetivo de dar a conocer el impacto económico que genera la violencia contra las mujeres. El estudio también agrega que 31 de cada 100 trabajadores o trabajadoras de las grandes y medianas empresas de este país se vieron involucrados directamente en situaciones de violencia contra la mujer, ya sea como agredidas o como agresoras. Establecemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a hablar de Ecuador. No se aparten, manténgase en nuestra sintonía. No se aparten, manténgase en nuestra sintonía. No se aparten, manténgase en nuestra sintonía. Este acercamiento en 2019 se dio luego de una década de separación. En contexto vamos a revisar cuál ha sido el resultado de este préstamo para el país suramericano a través de una investigación realizada por el CELAC. El 11 de marzo de 2020 se cumplió un año del regreso de Ecuador a la tutela del Fondo Monetario Internacional. A pocos meses del envío de la solicitud de financiamiento por más de 4 mil millones de dólares al FMI, Ecuador vivió una de sus peores crisis sociales a consecuencia de las políticas del organismo internacional. El denominado Plan Prosperidad, compuesto por reformas neoliberales propuestas desde el sector empresarial en las mesas de diálogo con el gobierno, encajó perfectamente con las exigencias clásicas del FMI. Gracias a ello, en un periodo de tres años, el país suramericano recibiría un total de 4.2 mil millones de dólares con revisiones trimestrales de cumplimiento de metas macroeconómicas y reformas estructurales específicas. No obstante, Ecuador no obtuvo los resultados esperados, pues el 10 de marzo de 2020 los mercados internacionales devaluaron la confianza en el Ecuador, ubicando el riesgo país en los 2.792 puntos, con una variación de 91% en tan solo 7 días. Los investigadores del CELAC indican que el acuerdo con el FMI se ancló en los eufemismos tradicionales, basados en la prudencia fiscal, el Banco Central Autónomo, la competitividad, el crecimiento, la transparencia y la prosperidad compartida. También el CELAC critica a la Ley de Fomento Productivo, porque garantizó legalmente el inicio de la austeridad en el Ecuador. Y el CELAC señala que pese a que el Ejecutivo derogó el Decreto 883 que planeaba eliminar los subsidios a los combustibles como exigencia del FMI. El gobierno ecuatoriano logró aprobar otra reforma que solicita el referido organismo multilateral de crédito. Vamos a ver cuál es. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC señala que el programa de ajuste del FMI en el Ecuador no ha sido cumplido a cabalidad. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno ha cumplido con otras exigencias del FMI, como lo es la reforma tributaria, que luego de dos intentos frustrados fue aprobada a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Dicha legislación, según el CELAC, está lejos de ser una reforma que promueva la progresividad y solucione los problemas fiscales, ya que la ley otorga más deducciones al sector empresarial, excepciones a los pagos de ganancias a paraísos fiscales y un cóctel de impuestos indirectos que, por definición, son regresivos. Tales medidas benefician a los más ricos del país y, a su vez, generan un aumento de la desigualdad. Y pese a que el Ejecutivo de Moreno no ha cumplido con otras recetas del FMI, pudo acceder al desembolso de 498 millones de dólares correspondientes a la segunda y tercera revisión del 2019. Aunque a inicios de este mes se conoció que el FMI habría suspendido su cuarta revisión, por lo que el desembolso esperado para el mes de marzo no se concretaría. El CELAC indica que el futuro del Plan Prosperidad no parece tener bases sólidas que lo sustenten, porque quedan pendientes la implementación de acuerdo con el FMI, como lo es la reforma laboral, la autonomía del Banco Central mediante cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero y entre otros ajustes. Todo esto sin contar que queda pendiente eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que ya tienen un antecedente de rechazo popular contundente. Recordemos que en octubre del año pasado, cientos de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por el decreto 883, que planteaba eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel. Tales manifestaciones llevaron al presidente Moreno a derogar dicho decreto. Y este estudio CELAC concluye que la economía ecuatoriana agoniza tras tres años de neoliberalismo local y luego de un año de la tutela internacional con el FMI. Las evidencias están con la crisis que provocó la reciente caída de los precios del petróleo y la subida del riesgo país. Agregan que en Ecuador se aplica un modelo financiero y socialmente insostenible que produce pobreza, destrucción sistémica y de empleo, y además achica el estado de bienestar. A esto se suman las recientes medidas de Lenín Moreno para tratar de arreglar la maltrecha economía entre las que se incluye más achicamiento del estado, un impuesto a los funcionarios públicos de entre 4 y 8% del salario, un impuesto del 5% del avalúo a vehículos de más de 20 mil dólares. Las medidas dejan por fuera a los grandes importadores, a la banca y a los exportadores, quienes en democracia eran los primeros llamados a contribuir. Tampoco ataca la evasión ni los paraísos fiscales y nuevamente se aprueba un paquetazo para los que no tienen voz, intentando aumentar la bola de nieve que deja al próximo presidente. Del apoyo de la Unión Europea contra el coronavirus hablamos al regreso de esta segunda pausa. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se comprometió a la Unión Europea, a adoptar la máxima flexibilidad en las reglas presupuestarias y en las ayudas de Estado para auxiliar a todos los países de la Unión Europea ante el coronavirus. Von der Leyen dijo que el impacto es temporal y que no cree en un año permanente de la economía europea. Asimismo, indicó que el Fondo de Respuesta al Coronavirus de la Unión Europea, anunciado el pasado martes, se incrementa de 25 mil a 37 mil millones de euros. Recientemente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que la pandemia provocará un gran impacto y además criticó la lentitud y además la complacencia de los países de la eurozona para asumir el desafío sanitario y limitar el impacto. Los expertos de la institución monetaria preven un crecimiento en 2020 de la zona euro del 0.8% del PIB, un retroceso desde el 1.1% proyectado en diciembre. Sumamos otra información del coronavirus y es que Suiza anunció el cierre de escuelas en todo el país, todo esto como una medida para prevenir el contagio de la pandemia. Asimismo, el gobierno suizo informó que está prohibido todo tipo de concentración pública superior a 100 personas. Además, el Ejecutivo ofrecerá una ayuda excepcional de hasta 9.500 millones de euros para las empresas. Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero sí del denominado Espacio Schengen de libre circulación sin controles. Las autoridades anunciaron con efecto inmediato y caso por caso los controles Schengen en todas sus fronteras. El primer caso de coronavirus en Suiza fue detectado a finales de febrero en el cantón de Tessino, fronterizo con Italia, que es el país afectado en Europa. Y en menos de 20 días, más de 25.125 personas han sido contaminadas en este país y se han producido 7 muertes. El Banco Central de Noruega, Norgensbank, notificó que bajará en 50 puntos básicos el tipo de interés de referencia de su política monetaria, todo esto también debido al coronavirus. Dicho descenso llegará hasta el 1%, decisión tomada tras mantener una reunión de emergencia para abordar este impacto del coronavirus en la economía del país. El Banco Central dijo que está vigilando de cerca la evolución de los acontecimientos, preparado para hacer más recortes de los tipos de interés. Asimismo, esta institución financiera reconoció que una bajada de tipos no puede evitar que la epidemia tenga un impacto sustancial en la economía noruega, pero sí podría amortiguar la recesión y mitigar el riesgo de efectos más perjudiciales. Por otra parte, Norgensbank ha recomendado al Ministerio de Finanzas de este país reducir de manera inmediata al 1%, desde el actual 2.5%, el colchón de capital contracíclico exigido a las entidades de esta nación. El movimiento popular y las acciones de la izquierda francesa para lograr un referendo contra la privatización de aeropuertos del país habrían fracasado y todo esto se debe a no conseguirse las firmas requeridas para la consulta. Un informe preliminar del Consejo Constitucional de Francia señala que en la medianoche del jueves pasado venció el plazo para el aporte de firmas, un proceso que demandaba 4.700.000 el 10% del electorado para activar el referéndum contra la esperanza de detener una medida que muchos califican de neoliberal. La institución indicó el total de rúbricas recogidas, que fue de 1.009.000, pero el reporte definitivo se conocerá el próximo 26 de marzo. Aquí es importante recordar que hace días el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Lemier, anunció la paralización coyuntural de las privatizaciones porque, según él, las condiciones del mercado no son ahora las favorables. El jefe del quinto productor de petróleo en Rusia, Gazprom Nev, Alexander Dyukov, dijo que el precio del petróleo habría caído incluso si se hubiera preservado el acuerdo de la OPEP-MAS. Dyukov señaló que si se tienen en cuenta los factores que están actuando en el mercado, como lo es el coronavirus y la recesión, el precio del crudo hubiera llegado a 35 dólares. Por su parte, el jefe de Lukoil aseguró que las compañías rusas están listas para trabajar con el petróleo a bajo precio. Recordemos que el pasado 6 de marzo la OPEP y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril, al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios de 2017. Ahora sumamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. WTI marca 31.37 dólares el barril y sube 0.22%. Tenemos ahora la relación de Bren que se ubica en 33.24 dólares el barril y sube 1.65% como lo vemos allí en pantalla. Sumamos además el crudo venezolano que se ubica en 189.38 yuanes y tiene una baja de 89.97 yuanes al cierre de esta semana. Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación como siempre para que siga todas nuestras redes sociales. Feliz fin de semana para todos. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!